título de la liga profesional y ayer su equipo sub 20 por fin logró la clasificación a la copa libertadores de américa de la categoría jugando en el estadio bermúdez la final del torneo nacional su rival era el equipo cruceño de calleja la falta penal al minuto 32 que va a convertir en gol timar ortega para el equipo celeste ambos equipos se habían enfrentado ya en la primera ronda ahí ganó el equipo de calleja por 2 a 1 ese fue el debut de bolívar que luego ganó todos sus partidos 4 a 0 a Emilio Alave de Potosí 6 a 0 a Quebrachos de Tarija 7 a 0 a San José y 2 a 1 a Wilstermann en las semifinales en el segundo tiempo comenzando la etapa complementaria Edwin Saavedra saca dos defensores y marcaba el segundo para el equipo dirigido por el señor Oscar Villegas aquí otra entrada dura que va a terminar con una segunda expulsión por parte del árbitro del partido si sufrió rojas ayer callejas también la sufrió bolívar en el partido entre ambos en primera fase recordemos aquel partido bolívar terminó el juego con 8 jugadores vamos a ver un gol más Jaime Arrascaita al minuto 30 colocaba el 3 a 0 y Alberto Justillano a los 44 el 4 a 0 definitivo así bolívar logra el título del torneo sub 20 y va a representar al país en la copa libertadores de América de la categoría a jugarse en junio en Lima Perú será la tercera presencia de un equipo boliviano en el torneo recordemos que anteriormente Wilstermann y Blumen representaron a nuestro fútbol en ese torneo continental en categoría sub 20 felicidades para los chicos de bolívar que trabajan y lo hacen muy bien al mando del menor de los Villegas allá en la ciudad gracias a Dios pudimos sacar el partido adelante ya llevamos dos años sin ganar este campeonato nos dijo el profesor no es como comienza sino como termina y gracias a Dios ahora fuimos muy superiores a ellos y corrimos más que ellos a trabajar más duro ahora por lo que se viene es más importante es un torneo muy fuerte habrá que pensar ahora en copa de libertadores sí sí va a ser muy duro es un torneo que venimos buscando hace tiempo y ojalá que podamos representar bien al país ¡Vale campeón! ¡Vale campeón! ¡Vale campeón! ¡Vale campeón! ¡Vale campeón!